Bien como usted quiera maestro, en tono de mi menor, vamos a recibir con un fuerte aplauso de ese de Ruño Llanero, Máximo Guarana, en el recio festivalero, darte el aplauso, el aplauso, el aplauso Buenas noches Valle de la Pascua, nuevamente con ustedes, primera vez aquí en el Fuego de Amarinos era complacido por esta grata invitación, gracias a la gente que está motizando el CD, Luis Calcurian, José Julián Carreño éxito para ustedes, y siguen adelante muchachos, el folclore le necesita a Juli Zela Esta canción se llama, de aquí estoy enamorado, primera vez que la voy a interpretar en un arpa No te lo voy a negar, de días de tiempo, de ti estoy enamorado, y lo tuve que callar, fue por el miedo de mirarme despreciado, hoy que ya no aguanto más, he decidido a no seguir más callado para bien o para mal, mi corazón se siente muy angustiado, debo admitir que soy sensible al amor y que por eso siempre sufro demasiado, le tengo miedo a lo de la negativa porque me hiere y me hace sentir frustrado, pero que Dios me castigue si el amarte es un pecado Que viva las mujeres, de ti estoy enamorado, vale, de las lindas mujeres, de ti estoy enamorado, vale, de las lindas mujeres, de ti estoy enamorado, de toda Venezuela Y que viva la parranda marino No te lo voy a negar, te estoy enamorado, desde que nos conocimos, y lo tuve que callar, fue por el miedo de mirarme destruido Soy la senda de mi encanto, este en tus ojos cual diosa de mi suspiro No soy un materialista, pues el amor simienta de algo divino Si no me quiere, respeto tus sentimientos, si así sucede, son reveses del destino Pero sería el más dichoso del mundo Si es que mi amor, por ti está correspondido Si es que mi amor, por ti está correspondido De ti estoy enamorado, muchas gracias Hoy en la Pascua